Fenómeno colombiano de tan solo 13 años de edad que puede lanzar recta de hasta 84 millas por hora y estará disponible para las firmas del 15 de enero del 2028. Oswaldo Cervantes es un lanzador de la clase 2027, oriundo de Cartagena, Colombia. Está emergiendo como una de las promesas más destacadas del béisbol juvenil. Con estatura de 5 pies y 11 pulgadas y una edad de 13 años, su capacidad de lanzar una recta que oscila entre 82 y 84 millas por hora llama la atención de los cazatalentos. Su repertorio incluye una curva que viaja entre 71 y 72 millas por hora y un cambio de velocidad que se mueve entre 74 y 75 millas por hora, lo que demuestra su habilidad para mantener a los bateadores fuera de balance. Además de sus picheos, su mecánica de lanzamiento es notable por su excelente acción de brazo, lo que contribuye a una ejecución fluida y efectiva. Este aspecto de su técnica ha sido elogiado por los scouts, quienes reconocen su potencial para desarrollar aún más sus habilidades en el futuro. Por último, el desarrollo de este talentoso joven ha sido guiado por sus agentes y entrenadores, Edgar Massa y Felipe Betemí, quienes han jugado un papel crucial en perfeccionar su juego en prepararlo para los desafíos que vendrán en el futuro.